¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Anda a cagar, este cornugo de mierda! ¡No te vas a martir! ¿Cuántos son ahí martiendo encima? ¡Ay! 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 ¡Curalo, boludo! ¡Ah, esta adentro! ¿Dónde están las fivas? ¿Están? Están en el otro punto ¡Ay! ¡Berga, boludo! ¡Tenés que vení a salvar a los Blex! ¡Si, si! Sí, sí, ahí voy, ahí voy No tiene otra bomba Están matando al boludo ¿Por qué se conecta el auto boludo? Más allá que no tiene una bomba boludo ¡Ah! ¡Dejen salir! ¡Cuidado! ¡Váganle acá boludo! Ahí se va, por favor Atrás, atrás, atrás ¡Ay putos! Que están en castillo ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Me he dejado! ¡Hola! ¡Ey! ¡Me maté a vos! ¡Soy grafo que soy! ¡Mulia! ¡Ganamos boludo! ¡Uy! No, estuvo buena esa boludo